Donde los allanamientos terminaron hace aproximadamente unos 20 minutos, pero desde las 4 de la madrugada se llevaron adelante, fueron aproximadamente 10 en total, con un trabajo de 50 efectivos de diferentes fuerzas. El allanamiento fue precisamente a media cuadra. Aquí fue donde quedó muerta Claudia, donde quedó herida Virginia, en esta garita. A media cuadra es donde estuvo el allanamiento, del cual podemos decir hasta el momento, y por lo que nos han podido decir las fuerzas policiales, hubo dos personas que están demoradas por identificación. Nos dijeron que no saben si tienen o no que ver con el crimen en sí, pero bueno, las llevaron para identificación. También secuestraron una autocorsa, dos motos, celulares y dinero en efectivo. Decíamos, un allanamiento que se llevó a cabo en esta zona, pero también otro, un poquito más lejos, unas cuadras más allá, en Hipócrates y Sánchez de Thompson. Todo materia investigativa, por supuesto. Y esto que ustedes están viendo ahora es lo que queda del allanamiento. Son los móviles policiales que llegaron como refuerzo, que de alguna manera también se quedaron en este lugar. Los vecinos van, vienen desde muy temprano para trabajar. Se sienten más seguros, por supuesto, con los móviles aquí, pero en un ratito nada más nos dijeron también que se van a movilizar hacia otra zona. Nosotros estuvimos trabajando desde temprano con los vecinos que nos contaban del temor que les quedó desde el día sábado hasta ahora que se realizaron estos allanamientos que también los tomó de sorpresa. En tensión constante, porque primero estábamos tranquilos, pero pasó eso y ahora uno anda acá. ¿Sabés por qué estábamos acá? Porque están ellos, porque si no, no estaríamos acá. Porque está la policía, decir. Claro, claro. Obligados tenemos que salir a ese trámite. Trámite, trabajo. Ya estábamos mal, pero así estábamos peor. Discúlpeme, pero todavía estoy... Conmocionado. Conmocionado, porque yo estaba muy cerquita y cuando sentí casi golpeé la cabeza contra el techo. ¿Cómo es el barrio? Era, era tranquilo. Era tranquilo. ¿Cuánto hace que ya no lo es? Hace como ya 10 años. Del sábado ahora, ¿qué cambio? Porque vemos que todos han tomado mucho recaudo, que ya se vive con mucha precaución. Del sábado ahora, ¿cómo están? Los vecinos, todos. No, desde siempre vivimos con precaución. ¿Dónde? No, no esto... Lo de Claudia, o sea, es que en realidad fue la alerta para la policía, no para nosotros. Nosotros vivimos casi siempre así. Con ese miedo de ir a tomar el colectivo, lo que sea. Todos los días, desde así acá. Feli, ahí decían los vecinos, y también recuerdo lo que había mencionado el padre de Virginia, que justamente esto, que el barrio fue transformándose en un barrio mucho más inseguro con el correr de los años. Sí, y aproximadamente todos lo datan de más o menos 10 años para atrás, el barrio cambió mucho. A esta hora se ve mucha gente caminando, gente que va, que viene, que sale a pasear con sus mascotas porque las saca, salen a ser mandados. Pero hay ciertos horarios donde todos tienen mucho miedo de salir, incluso de hablar con nosotros. Y me quedo con una frase de una de las personas que entrevistamos que no salió al aire porque cuando, bueno, apagamos la cámara, nos sigue contando y dice, si nos filmás la cara, eso es una condena de muerte acá. Y eso habla del miedo que tiene la gente porque quieren hablar, quieren que se solucione, que hicieran que este barrio vuelva a ser lo que era. Sin embargo, tienen que tener muchísimo cuidado. Y lo de Claudia lo puso en agenda, lo puso para que todo el mundo lo esté hablando, está saliendo en todos los medios. Ellos se sientan de alguna manera que al fin, de alguna manera, se destapó lo que está sucediendo en este barrio, lo que les toca vivir día a día, pero claro, tuvo que morir una persona y una más está luchando por su vida. Sí, Feni, verdaderamente es muy fuerte lo que contás y lo que te indican a vos, no hay en el off the record, como para decirlo de alguna manera, que si te filman la cara o te graban o te ves, es como si firmás una sentencia de muerte. Bueno, y eso se replica no solamente en ese punto, sino también en muchos puntos de la ciudad que viven de esa manera. Y lo diferente, que también lo expresaban los vecinos, salir a la calle, allanamientos, mucha presencia policial, estamos tranquilos, vamos a tomar el colectivo tranquilo y verdaderamente eso es lo que falta, la presencia de la autoridad, de la policía, en los diferentes puntos de la ciudad, para que todos, de alguna u otra manera, nos sintamos tranquilos. Claro, porque hablamos de un hecho que ocurrió el sábado, que estos allanamientos que comenzaron hoy a las 4 de la mañana, dan a entender que los atacantes son de aquí de muy poco, los están buscando por la zona. El ataque a Claudia y a Virginia fue aquí, en la garita del medio. El allanamiento fue a media cuadra y otros más a una cuadra y media, dos de donde estamos. Es decir, todo se da dentro de la misma zona, no es que han venido de otro lugar. De alguna manera los están buscando por acá. Al menos eso es lo que también les daba una cierta congoja a los vecinos, como diciendo, bueno, a ver, tanto víctimas como victimarios son todos más o menos de la misma zona. Bueno, una sensación que los deja en una situación muy vulnerable, más de la que ya venían viviendo, porque todos conocían a Claudia, todos conocían a Virginia. Esta parada es sumamente concurrido. Por momentos, chicos, hay cerca de 20 personas que están esperando el colectivo acá atrás. O sea, es un lugar donde hay mucha gente todo el tiempo. Y seguramente, Feni, con tu relato, los vecinos también deben conocer quiénes son los atacantes o quiénes son las bandas o quiénes son las personas que generalmente dirimen estas cuestiones a los tiros en esos sectores. No solamente, como vos decías, conocen o conocían a Virginia, seguramente deben conocer. Y ahí también radica lo que vos decías, que si nos ven, firmamos una sentencia de muerte. Porque deben conocer también el trasfondo y lo expresan ahí a través del miedo. ¿Sí, tal cual?